Continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes tras la explosión de un hotel en Cuba. Socorristas trabajaban el sábado entre los escombros del emblemático Hotel Zaratoga de La Habana tras una explosión registrada el viernes, que dejó más de una veintena de muertos y 80 heridos, más de la mitad de ellos hospitalizados. Las autoridades informaron que no había turistas dentro del hotel, que llevaba dos años cerrado por la pandemia, pero trabajadores y empleados preparaban la instalación de su reapertura prevista para el martes 10 de mayo. Se encontraban laborando en la institución 51 trabajadores, que son propios del hotel. Dos trabajadores realizando trabajos de restauración. De ellos, hemos conocido hasta el momento el fallecimiento de 11 trabajadores, 13 reportados desaparecidos, seis hospitalizados y el resto consiguió abandonar la instalación, en algunos casos solo con lesiones leves. Entre los fallecidos figura una turista española, que paseaba por las inmediaciones junto a su esposo, quien resultó gravemente herido. Otra turista cubanoamericana también resultó lesionada. El Saratoga, localizado muy cerca del Capitolio, es un emblema de la Habana Vieja, donde se han hospedado celebridades como Mick Jagger, Beyoncé y Madonna. Los primeros elementos indican que una fuga de gas durante una operación de reabastecimiento por parte de un camión cisterna fue la causa de la explosión.